Hola a todos, este vídeo está dedicado a las bolsas de latiguillos con pinza de cocodrilo que podemos comprar por ejemplo a proveedores chinos las mismas si por ejemplo no os habéis fijado o no os había pasado el caso el cable que llevan es excesivamente blando, excesivamente pequeño, la parte del cobre por lo tanto presenta una resistencia apenas es ínfima, es de un ohmio o un ohmio y medio aproximadamente para ser un latiguillo tan pequeño pero que la misma tiene influencia cuando por ejemplo alimentamos un circuito que necesite mucho consumo de intensidad tengo aquí la mitad de los latiguillos antiguos con el cableado original y tengo una serie de latiguillos ya modificados con un cableado nuevo que a pesar de que el mismo es ligeramente más fino, sí que la densidad de cobre es mucho mayor lleva muchos más hilos de cobre el modificado que no los cableados originales vamos a ver el problema, por ejemplo, vamos a alimentar una bombilla con un cableado de los originales la intensidad de la bombilla veremos que es un poco menor que la intensidad nominal si alimentáramos la bombilla directamente con su cableado, como sería este caso este cable es más grueso, más ancho, por lo tanto no se calienta colocaremos la bombilla aquí detrás para que no nos deslumbre y no moleste pero si alimentamos la bombilla con uno de los latiguillos comprados veremos dos cosas la primera es que la intensidad de la bombilla es ligeramente menor ahora posiblemente no se va a apreciar por el problema de la iluminación ambiente que tengo y demás y el segundo problema que vamos a notar es que el latiguillo se calienta en pocos segundos en pocos instantes ahora mismo ya el mismo ya está caliente y si lo dejáramos con el tiempo pues al final acabaría fundiéndose, derritiéndose y cortando el circuito ya digo, es el problema que tienen los latiguillos con pinza de cocodrilo que podemos comprar en los distribuidores chinos que el cableado que llevan es excesivamente fino yo lo que he hecho ha sido modificarlos he modificado ya estos he quitado el cableado original y he puesto un cableado un poco más adecuado vamos a hacer lo mismo con uno de estos que tengo todavía pendientes de modificar pues nada, sencillamente por ejemplo cogeremos el cableado blanco ya que el cable que tengo ahora puedo sustituir es blanco poco a poco voy a ir sustituyendo a todos los demás y nada, lo único que tenemos que hacer es quitamos la pinza desmantelamos la misma vamos a acercar un poquito más para que lo veáis mejor y sencillamente pues abrimos la pinza que lleva retiramos su cableado que tal como he dicho lleva muy pocos hilos la densidad de hilos de cobre que lleva es mínima tan apenas lleva 10 hilillos y ya digo, lleva mucho más cubierta de plástico que alma interior metálica el hilo por lo tanto, este hilo lo que hace es añadir una resistencia al circuito hace la función de resistencia fusible realmente se nos llegaría a quemar el hilo y con este lo que hacemos es pelaremos el mismo la puntera a pesar de que es un hilo que comparativamente uno con el otro es más fino tal como podéis observar la densidad de hilos de cobre que tiene el nuevo es mucho mayor que la densidad que tiene el que vamos a sustituir por lo tanto es mucho más adecuado doblaremos el mismo muevo un poquito la cámara para que lo veamos mejor y sencillamente introducimos la pinza colocaremos en nuestro soporte para soldar aplicaremos un primer punto de soldadura al cableado antes de soldarlo para que suelde más cómodamente una vez tengamos estañado el hilo al mismo ya lo tenemos a punto realizamos una pequeña estañada en el conector es otro defecto además que tienen las pinzas cuando las compramos tal como nos vienen montadas que las mismas vienen tan solo reimpadas es decir doblado el metal y chafado contra el plástico por lo tanto la conexión eléctrica no es tan buena como si soldamos la pinza como hemos hecho en este caso en este caso la conexión eléctrica es bastante mejor ya tenemos la misma doblaremos ligeramente los terminales se nos quema doblamos los terminales ligeramente para que no nos pinchemos colocamos la funda de plástico medimos aproximadamente que nos dé la misma medida del cableado que teníamos solla cada uno acorde a lo que le guste más desmontaremos la otra pinza igual que antes sacamos la grimpada que lleva lo dicho va solamente grimpado contra el metal por lo tanto el cobre que tiene es insuficiente en este caso pues ligeramente está chamuscado de haberse tostado de haber realizado una mala conexión contra el metal nada este cablecillo ya digo es demasiado fino lo sustituiremos colocamos la funda que no se nos olvide es un fallo muy típico que suele pasar el olvidarnos de colocar las fundas trenzamos ligeramente daremos un punto de soldadura al cableado y prácticamente lo tenemos terminado calentamos nuestra pinza aplicamos un pequeño punto de soldadura para que las dos uniones sean correctas soldamos nuestro cableado ahí lo tenemos esperamos un instante que se enfalle doblamos las puntas que hemos comentado antes y ya tenemos nuestro latiguillo nuevamente en servicio en este caso ya con un cable más adecuado que el que teníamos originalmente por lo tanto en este caso la conexión que realizará será exactamente igual que la que realizaría con un cableado mucho más grueso el mismo no se nos calentará como nos estaba pasando con el cableado original que venían las pinzas de cocotailo pues nada ya sabéis que en caso de comprar bolsas de latiguillos con pinza tened en cuenta que el cable que ponen originalmente de fábrica solamente viene grimpado no viene soldado directamente a la pinza la cantidad de hilos de cobre que lleva son insuficientes y por lo tanto el cableado se calentará y tenéis problema pues de que se queme el mismo es un cable que además si estiráramos fuerte pues llegaríamos a romperlo porque el número de hilos es insuficiente es demasiado pequeño pues nada espero que os sirva de ayuda si compráis este producto pues que tengáis en cuenta que mejor que le cambiéis los cableados antes de tener problemas con los mismos un saludo para todos vamos ¡Gracias!